Si vienes como estoy, ya no me desesperas Ya no me da tristeza, ya no me repito adiós Al fin puedo decir, por ti no siento nada Soy libre como el viento, mi herida está cerrada Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta con mi corazón Gracias por ver el video